El tren de Aragua ha logrado expandir sus tentáculos por América Latina desde Tocorón, una lujosa cárcel de Venezuela desde donde la organización criminal ejecuta sus delitos. Pero ¿cómo es que el tren de Aragua viene operando sus crímenes organizados sin freno total en los países? La periodista e investigadora venezolana Rona Rizquez dice a forma de alegoría en un extracto de su libro El tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, que si el tren de Aragua fuera un ferrocarril, su estación central estaría en Venezuela y recorrería Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y posiblemente Estados Unidos. Y es que desde la cárcel de Tocorón, ubicada en el sur del estado de Aragua, la cual es conocida por la población penitenciaria como la Casa Grande, se alberga aproximadamente a 5.000 reclusos. Aunque se desconoce cuántos de ellos pertenecen al tren de Aragua, las investigaciones calculan que la organización podría tener alrededor de 3.000 miembros. Se ha calculado que operando dentro de la prisión, los líderes de esta banda pueden generar hasta 3,6 millones anualmente, como la recolección del pago de 15 dólares de los presos ante las amenazas de extorsión. Pero ¿cómo se inició el tren de Aragua? Esta organización criminal fue fundada en el 2014 por tres delincuentes que convivieron en Tocorón entre el 2007 y el 2013, el periodo en el que se consolidó en Venezuela el Pranato, una forma de gobernanza criminal en la que los presos ejercen control sobre un territorio y una comunidad con la anuencia o la complicidad del estado. Según Luis Isquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda surgió dentro de un sindicato que controlaba un tramo de tren que atraviesa el estado Aragua. De allí viene el nombre Tren de Aragua. Pero ¿quién es el rostro líder de esta organización criminal? Los investigadores señalan a Guerrero Flores como el líder oficial del tren de Aragua, pero se sospecha que el grupo podría tener al menos dos líderes más y que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero. Y es que se dice que el niño guerrero es capaz de controlar el tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se han adueñado del control y algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias. Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarías es manejado por estos criminales, quienes tienen más poder que los propios directores de las cárceles o los militares que las custodian. Según la investigación de Rona Rizquez, el tren de Aragua amplió sus fuentes de ingreso a través de un portafolio de al menos 20 delitos que incluyen extorsión, secuestro, robo, estafa, minería ilegal del oro y contrabando de chatarra, así como homicidios, sicariatos, narcotráfico y lavado de dinero, trata de personas, tráfico de migrantes y la venta de armas a otros grupos criminales de la región. Se les incautaron drogas, armas, municiones y elementos tecnológicos, especialmente celulares, que nos permitirán obtener más evidencia en contra de otros integrantes y de favorecedores de esta estructura criminal. Pero como el tren de Aragua se convirtió en una megabanda con operaciones en América Latina, una de las razones por las que el tren de Aragua sale de Venezuela fue la emergencia humanitaria compleja que afecta a los venezolanos desde el 2015, situación en la que muchos se emigraron, entre ellos las personas que pertenecían a grupos delictivos. En ese proceso descubrieron que había rentas ilícitas en las zonas fronterizas que podían ayudarlos a mantenerse en un momento en el que no habían recursos ni comida. Fue así que llegaron a los extremos del país, hacia la frontera entre el Estado Bolívar y Brasil, entre Táchira y Colombia, a las costas con Aruba, Curacao y Bonaire, y a la frontera con Trinidad y Tobago. Se dedicaron a actividades como narcotráfico, tráfico de migrantes, minería ilegal y contrabando de mercancías, inclusive de gasolina. Después vimos detenciones de miembros de la organización en Colombia y Perú en el año 2018. Ya para esa fecha estaban en ciertas zonas de Bogotá y comenzaban a bajar por Ecuador hasta Chile. Pero no es sino que a partir del 2019 empiezan a controlar los caminos irregulares entre Venezuela y Colombia, aprovechando el cierre de la frontera y el paso masivo de venezolanos que estaban huyendo de la situación crítica del país. La banda descubrió que si controlaba esas rutas dominaba el paso de migrantes, mercancía ilícita y drogas. El tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas para enquistarse. Y justamente uno de esos nichos que se ha aprovechado es la migración venezolana. Sin ser una banda con poder militar como el de los carteles mexicanos o los grupos colombianos, el tren de Aragua ha logrado establecer cierta presencia y control a lo largo de Sudamérica.